Alerta en Oaxaca por el incremento de los casos de paludismo y sobre todo ahora que dos migrantes dieron positivo a esta enfermedad cuando se encontraban dentro de un centro de movilidad migratoria, el que está ahí en San Sebastián Tutla. La Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca intensificó acciones para prevenir el paludismo entre los habitantes después de los dos casos en personas migrantes que se registraron el pasado fin de semana en el Centro de Movilidad Migratoria de San Sebastián Tutla. De acuerdo con datos de la dependencia estatal, hasta la Semana Epidemiológica Número 41 se tenían reportados 33 casos de paludismo, de los cuales siete fueron identificados en la zona de Valles Centrales y 26 en el Istmo de Tehuantepec. La enfermedad es causada por un parásito que se transmite al ser humano por la picadura de mosquito hembra infectado. Los síntomas inician entre 10 a 15 días posterior a la picadura y la persona puede presentar fiebre, dolor de cabeza o escalofríos. En menores de edad se puede desarrollar un tipo de enfermedad grave manifestada por anemia, problemas respiratorios e infección neurológica. Por tanto, la Secretaría de Salud convocó a los pobladores a remover algas verdes filamentosas presentes en ríos o arroyos, cortar vegetación para evitar que reposen los vectores. También recomendó instalar barreras físicas en los hogares como mallas mosquiteras en puertas y ventanas, utilizar pabellones en camas y repelentes. Reportó para las noticias NMAS, Ana Celia Lara.